...cinco intervenciones, que han puesto orden y mejorado la circulación. Abrimos el flujo en las laterales de periférico y ordenamos la infraestructura peatonal, con semaforización y pasos preferentes. Colocamos nueva semaforización en el cruce de Avenida Cantera y Tomás Valles, así como en Cantera y Misión del Bosque, permitiendo un flujo ordenado y constante. Construimos un nuevo retorno en Cantera Poniente, antes de la intersección con Periférico. Ampliamos los carriles de incorporación de Cantera hacia Periférico de la Juventud Norte, evitando las largas finas. Y ahora comenzamos una magna obra, la construcción de la Casa de Incorporación de Periférico de la Juventud hacia Cantera Oriente. Un compromiso que juntos, cumplimos, para una mejor ciudad. Esta gasa mejorará la circulación de más de 2.000 autos por hora, que utiliza la lateral norte-sur del periférico, al contar con una vuelta continua hacia Cantera, con dirección al centro. La gasa es una magna obra de infraestructura, que es posible gracias a la suma de recursos y voluntades del gobierno del estado y el gobierno municipal, en una inversión conjunta de 90 millones de pesos, que apuesta por la modernidad y movilidad de la ciudad, y por hacer que los chihuahuenses pasen menos tiempo en el auto, y más tiempo con sus familias. Gaza, Periférico de la Juventud y Avenida La Candela. Soluciones viajes.